Bueno, este es el Ship Vicencio y os traigo, chavales, un vídeo, pero antes de ir con el preguntas y respuestas, como veis en el título, quería comentaros ciertas cosillas y, bueno, en primer lugar, este vídeo lo vais a estar viendo cuando esté fuera, ¿vale? Me voy el fin de fuera, así que lo vais a estar viendo, evidentemente, cuando esté fuera, este y el de ayer, ¿vale? Estaré, estaré fuera de casa, pero, como digo, antes de pasar con el preguntas y respuestas, deciros dos cositas muy importantes, el gameplay que veis de fondo no es mío, ¿vale? Es de, el chaval quiere subir la promo de la nuclear más rápida en el nuevo DLC, pues se lo subí, y luego también deciros que me he creado Instagram, ¿vale? O sea, toda la red social que todo el mundo tenía, pues la tenía todo el mundo, menos Vicens, pues ya está, vale, ya me la he creado, todo el mundo contento, así que nada, chicos, lo tenéis en la descripción, si queréis seguirme, pues, estáis invitados, evidentemente, a seguirme, y nada más, chicos, os dejo con vuestras respuestas, que es muy interesante, y os vemos en el siguiente vídeo, adiós. Bueno, esto es el chaval de Vicens, y estamos, chavales, en otro Preguntas y Respuestas, os dije por Twitter que con el hashtag RespondeVicens, o VicenResponde, no me acuerdo exactamente cómo era, pero sí, con ese hashtag me dejaseis preguntitas, se han salido unas preguntas muy interesantes, así que digo, vamos a hacer un Preguntas y Respuestas, si salen preguntas, si no salían preguntas interesantes, no lo iba a hacer, evidentemente, pero que van a ser unas preguntas que me han gustado bastante, digo, coño, pues vamos a hacerlo, y tengo las preguntas aquí a la izquierda, así que veis que se giro la cabeza y dejó de mirar a la cámara, pues es por eso, precisamente. Pero bueno, la primera pregunta nos dice Joel, ¿cuál es tu arma favorita de toda la saga de Call of Duty? Tengo que decir que empecé a jugar al COD en modo Warfare 3, lo he dicho en muchos vídeos, pero por si acaso lo vuelvo a decir, porque siempre llega gente nueva, y evidentemente gente que no se entera de todos los vídeos antiguos, pero sí, empecé a jugar en modo Warfare 3, así que os voy a decir a partir de ahí, para mí la mejor arma fue la ACR 6.8, creo que se llamaba, o 6.0, 6.8 creo que se llamaba, de verdad, qué pepino de arma, tío, mataba de lejos, de cerca, no sé, o sea, era un pepino, te la ponías con silenciador y mataba igual que sin silenciador, entre comillas, ¿no? Pero o sea, era una puta bestialidad de arma, y de verdad que a mí esa arma me quedé con ella, o sea, me gustó muchísimo. Si no tuviese que decir esa, diría también la MP7 de modo Warfare 3, que también me gustó un montón, así que yo creo que entre esas dos están mis armas favoritas de toda la saga de COD, a partir de modo Warfare 3 no juego de los otros COD, los he jugado por encima, lo típico, pero no lo juegue bien, así que no os puedo decir exactamente un arma mejor que esas para mí. Así que pregunta respondida, evidentemente. Vamos con la siguiente, el señor Mortex nos dice, ¿cuándo harás más partidas con tu hermano? Pues más partidas con mi hermano, próximamente vamos a, voy a traeros algún vídeo con él, pero esta vez va a salir él también, no sé si un pasamandos, algún reto, estamos pensando algo que mole de verdad, pero evidentemente si es un pasamandos, pues también va a molar mucho, pero no sé, estamos pensándolo, así que próximamente va a salir, no sé cuándo exactamente, no sé exactamente decir, pues sí, la semana que viene saldrá, no lo sé, pero próximamente saldrá, ¿vale? Chicos, no os aseguro un plazo de, yo qué sé, dos, tres semanitas ya debería de salir, porque muchos me lo estáis diciendo, también me estáis diciendo muchos que si tiene canal, no tiene canal de momento, ¿vale? O sea, no piensa en hacerse un canal por lo que yo sé de momento, así que simplemente eso, ¿vale? Si, si hiciste un canal, pues no sé, si quise, si que lo diría, pues lo diría, si no, pues no lo diría, no lo sé, pero para todos los que me habéis preguntado si tiene canal, no tiene canal, ¿vale? Uy, demasiado las manos, tío, no sé por qué soy tan retrasado, pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, nos dice, señor Lucho, ¿con el grupo de siempre son colegas en serio o solo se juntan por YouTube? Pregunta muy interesante y que he cogido porque me ha parecido, como digo, muy interesante. Mucha gente puede pensar que nos juntamos por el simple hecho de YouTube o por el simple hecho de ser colegas de siempre, ¿no? Pero bueno, de siempre entre comillas, ya me entendéis, pero realmente lo que no todo el mundo sabe, porque ahora ve por ejemplo a Grefg con casi 2 millones de subs, a Peter con 200k, Rafita con 100k, yo con casi 50.000, pues son cosas que realmente chocan, ¿no? Y dices, hostia, pueden que esto solo sea por el interés de YouTube, pero realmente yo, por ejemplo, cuando conocí a Peter, él y yo teníamos más o menos los mismos suscriptores, es decir, él tenía, no sé si tenía 1.800 o algo así, o sea, o incluso menos, o sea, que llevamos siempre a Peter, por ejemplo, yo le ayudaba a grabar algún minijuego, o alguna vez que quería trolear y hacer vídeos que hacía él a veces troleando y tal, yo le ayudaba cuando él tenía nada, cuando él tenía 600, 700 subs, algo así, ¿vale? O sea, que realmente no nos juntamos por el simple hecho de YouTube, simplemente nos juntamos porque somos amigos fuera de YouTube, bueno, realmente nos conocimos por esto, pero ya me entienden, yo somos amigos fuera, también fuera hablamos un montón, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp en el que todo el día estamos diciendo gilipollices y todo eso, entonces son cosas que mucha gente piensa, pero realmente os aseguro que no nos juntamos por YouTube, nos juntamos simplemente por ser amigos, de verdad, y salen vídeos muy chulos, de hecho, siempre que grabamos con alguien, pues salen esos típicos roces y tal, que son de la confianza, ¿no? Por así decir, porque también, os digo que en el gran desafío llegaron muchos mensajes de no os piquéis, tal, pero son cosas que luego no llegan a mayores, o sea, mucha gente se preocupó en plan, madre mía, tío, qué rayados, cómo os piquéis, de verdad que, o sea, son cosas que si yo se lo digo a alguno de estos, le llamo cualquier cosa, no me lo van a llevar a más, porque saben que hay confianza, ¿sabes? Entonces, simplemente es por eso, porque mucha gente se rayó, tío, en plan, madre mía, cómo discutir, no sé qué, no, realmente, son cosas que surgen, son piques y hay que dejarlo en piques, simplemente. Así que lo siguiente, chavales, que os vengo a comentar, es la siguiente preguntita, y también muy interesante, si el Call of Duty no existiera, ¿a qué juego estarías más viciado? Yo creo que la gente que me siga por Twitter lo sabrá, porque estaría viciado al LOL, ¿vale? O sea, he estado viciado mucho tiempo, ahora estoy dejando de jugar más, o sea, hace como 5 días o 6 que el juego diréis, hostia, cuánto, cuánto, madre mía, en plan, tono irónico, pero no, de verdad, hace bastante que los juegos son 5 o 6 días, que para mí son bastantes, y sí, simplemente, pues estaría jugando muy seguramente al LOL, y no sé, simplemente, pues el Call of Duty no existiese, pues digo, habrían más juegos, igual estaría al LOL, yo que sé, jugaría al FIFA, os estoy diciendo juegos muy principales, por así decir, pero también habrían jueguecitos por ahí que estarían bastante chulos, no lo sé exactamente, porque como el Call of Duty me quita mucho tiempo, pues no sé deciros, pero sí, estaría jugando al LOL casi 100% seguro. Así que nada, chicos, este Preguntas y Respuestas es que ha estado muy interesante, espero que con el hashtag RespondeVicens o VicenResponde ir a mi Twitter y lo veis, creo que es VicenResponde, VicenResponde, nada, simplemente, pues dejarme más preguntitas, que el siguiente Preguntas y Respuestas saldréis, y nada más, nos vemos, adiós.